¡Ready! 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 ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos a entrar por la mano! ¡Dale! 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 ¡Vale, ¡dale! 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 ¡Aquí! ¡No, no voy! ¡Hitado! ¡Hitado! ¡ißt Chair! ¡Hitado! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 21. Si, si, si. 8. Buenas, va, ahora no me voy a dar la cosa aquí. A los más, a los más. A los más. A los más. No, a la derecha. Sí. 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 Ahora que hay, ¿cómo es que anda? Sí. Sí. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vilamos! ¡Vamos! 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 Queso de aquí, nos puede recuperar el streaming. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo väldigt se me da parelos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 這 mer continuerá, es un recorso. 3, 4, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!